Y así es como la gente despide a Marciano Cantero, líder y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes, coreando su canción El Lamento Boliviano. Entre sus más grandes éxitos están Lamento Boliviano, Luz de Día y bueno, entre otras canciones. Ay, 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 este popular cantante argentino falleció a la edad de 62 años el jueves por la noche por problemas de insuficiencia renal. Despiden a Marciano Cantero con Lamento Boliviano. Una multitud se acercó a despedir al líder de la agrupación de los Enanitos Verdes en su ciudad natal Mendoza y le cantaron Lamento Boliviano, uno de sus temas más conocidos. Fue velado en el Ministerio de Cultura y Turismo donde miles de mendocinos se acercaron a despedir al icónico del rock nacional. Músicos y fanáticos comenzaron a juntarse para el último adiós de Horacio, Eduardo Cantero Hernández. El velorio fue a cajón abierto, cientos de personas comenzaron a desfilar por el recinto. No se permitieron tomar imágenes adentro del lugar. Nora Vicario, la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, recibió a Viviana Gutiérrez, la esposa de Marciano Cantero, quien rompió en llanto en el ingreso al velorio. Su cuerpo fue cremado y así es como millones de personas despiden a Marciano Cantero, vocalista y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes. Este cantante es conocido a nivel Latinoamérica y bueno creo a nivel mundial y bueno hoy Latinoamérica llora su muerte y así es como le dan el último adiós en su ciudad natal, Mendoza, Argentina. ¿A ti qué temas te gustan de esta banda Enanitos Verdes? Déjamelo saber aquí en los comentarios y bueno si te gusta este video likealo y compártelo para llegar a mucha más gente. Si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones de mi canal. Y bueno chicos esto fue todo por el día de hoy. Adiós.